¡Hola! Hoy voy a preparar un tipo de café que se llama Dalgona café que me ha apetecido prepararlo porque he visto la receta en varios sitios súper fácil o parece súper fácil, a ver, súper fácil, no es como hacerte un café con un ex café, pero no es una receta complicada ni nada de eso y me apetecía un café fresquito así y esta es la textura que tiene que quedar, ¿veis? se sujeta a esto, es muy espesa y esta es la pasta que tiene que quedar, esta es la consistencia con una leche con hielo bien fresquita estoy grabando, pero a salto de hielo ¿Qué es eso? café ¿café? Dalgona café así no se dice no tengo que comenzar a hacer el... arroz arroz no me he dicho el mal pues vaya valencia está hecho echamos la cremita y queda así si quiere caer de canela ya se queda y en realidad esto pues se tiene que mezclar pero es que no está tan bonito como se mezcla y así fresquito ahora lo vamos a tomar voy a probar que tal está mmm, está rico a ver que os voy a decir yo, ¿no? lo probáis y me decís vosotros pero está bueno me ha gustado, me gusta mucho si lo probáis a hacer me decís y me contáis adiós ¿qué es eso? ¿qué es eso?